El Ayuntamiento de Marbella finalizará este mes de octubre los trabajos de la segunda fase de la remodelación integral de la calle José Echegaray, situada en el barrio del Ingenio de San Pedro Alcántara. La alcaldesa Ángeles Muñoz, acompañada por el teniente de alcaldes sanpedreño Javier García, ha visitado este miércoles las actuaciones con un presupuesto de 1,8 millones de euros y que se centra principalmente en la renovación de las redes de saneamiento y abastecimiento y la creación de una plataforma única en el vial para mejorar la accesibilidad. Estamos visitando una de las obras que van a terminar en este mes de octubre, en la segunda fase de la zona del Ingenio de José Echegaray. ¿Se acuerdan que estuvimos aproximadamente en el mes de abril inaugurando la primera fase? Dijimos que empezábamos con la segunda, que era complicado por todo el tema de verano y en fin, sabiendo además las dificultades que tiene una obra en un acceso a playa, pero que entendíamos que era necesario, era indispensable y además en una obra que hacemos en colaboración y dentro del plan firmado con Hidralia, que es para mejorar todo el tema del saneamiento y el abastecimiento. En toda esta zona, estamos hablando del centro, centro de San Pedro, como ocurre en otros puntos del término municipal, que con el tema, yo creo que la legislatura del saneamiento, el año pasado hicimos un gran trabajo, aquí en San Pedro, por ejemplo, se hizo no solamente esta primera fase, sino se hizo también Catalanes, hicimos Fuente Nueva, o sea, se hizo en el tema del Indavista, se hizo mucho trabajo en la zona de Marbella, en Nuestra Señora de Gracia, Virgen del Pilar, en toda la zona del Trapiche, ahora se están acometiendo obras también, como saben, en El Rosario, en Costa Bella, en Hacienda Las Chapas, y en esta segunda fase lo que se ha hecho es exactamente lo mismo, lo que se hace es hacer una red separativa, porque no existía, con lo cual todo el tema de pluviales fecales tenían solamente una tubería, y eso suponía filtraciones y problemas en el momento en que llovía, o en fin, no está permitido, no se debe hacer así, se aprovecha ya para hacer todo el tema de cambio también de abastecimiento de agua, y en vez de microcementos se sustituye por materiales que son mucho más modernos, y acorde con la propia legislación, y se aprovecha también para hacer todas las canalizaciones, de telecomunicaciones, el tema de iluminación, en fin, todo lo que es una ciudad, que necesita una remodelación después de 50 o 60 años, necesita una remodelación integral. Aquí además se aprovecha para hacer una plataforma única, con lo cual, ¿qué es lo que pasa?, que las aceras aquí, al ser barrios que llevaban mucho tiempo construidos, pues eran aceras de 80 centímetros, es que era muy difícil que pasara ni un carrito. Hemos hecho las aceras prácticamente de dos metros, con un tema de que se baja la velocidad de los vehículos, en verdad que se diseña para que sea una dirección única, pero la idea es mejorar mucho todo lo que es el entorno, yo creo que esta zona del ingenio ha sido un salto espectacular, y lo va a ser, y lo va a ser también para todo el comercio que hay aquí, que yo sé que cuando hay una obra se sufre, pero cuando termina la obra los beneficios están ahí, y vamos a seguir dentro del plan de conservación, y dentro de los proyectos que tenemos y en los presupuestos previstos, vamos a seguir trabajando para dotar a todas las zonas que lo necesiten de las infraestructuras necesarias, que permitan que seamos una ciudad acorde con la normativa, que hasta ahora no cumplíamos. Yo iba a preguntar si se van a mantener los aparcamientos también... Bueno, efectivamente, aquí además hacemos aparcamientos que no existían, y por lo tanto se hacen nuevos aparcamientos, continuando con la misma estética de la calle existente, con lo cual si salen aparcamientos, es una obra de un gran calado, estamos hablando de 1.800.000 euros, estamos hablando de 4.300 metros cuadrados de actuación, pues con una longitud casi de medio kilómetro, o sea, estamos hablando de una vía y de una actuación muy importante, necesaria, que ha conllevado, pues yo creo que casi un año, ¿no, Paula? Porque empezamos, yo creo, que finales de... Sí, empezamos para finales de noviembre, diciembre... Exactamente, y estamos terminando y estamos terminando ahora, entendiendo que como había que hacer dos fases para evitar los problemas que podían tener los vecinos, pues eso también retrasa algo la obra, pero ha sido una obra de mucha envergadura, desde luego agradecer a Hidralia como siempre, y a la empresa, a Cubico, que es la empresa que trabaja con Hidralia, pues sobre todo la sensibilidad que han tenido y la atención con todos los vecinos, que muchas veces son cuestiones muy puntuales, y que han estado precisamente para eso, ¿no?, para ayudarles y que las molestias sean las menores posibles. ¿Cuál es el plazo de ejecución de los trabajos? ¿Cuándo está previsto que se termine la obra? Pues está previsto que termine este mes, este mes se abre, o sea, está previsto que se asfalte aproximadamente el día 18, pero como luego ven que tiene una plantilla, pues se hará el día 23, o sea, para final de este mes estará abierta esta obra, o sea, que es una muy buena noticia para los vecinos de San Pedro, los vecinos del Ingenio. Entiendo que esta segunda fase es la definitiva, que es la que concluye ya la obra en su totalidad, ¿no? Sí, concluye la obra en su totalidad, pero seguimos teniendo proyectos, como hemos hecho en otras calles de las que son perpendiculares, y como les decía, ¿no?, algunas de ellas se harán con el plan de urbanizaciones, la que está justo en la zona de la calle Los Chopos se hará probablemente cuando no se afecte a la actividad, en este caso de la parte de la playa, la haremos en invierno, y en el resto de las tenemos los proyectos y se irán acometiendo conforme, bueno, pues tengamos el plan firmado ya con Hidralia, que es verdad que llevamos ya mucho hecho y que son muchas las actuaciones que hemos llevado a cabo. Pues muchas gracias. Gracias.